Hola amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Gracias por estar aquí y gracias al equipo humano y técnico que hace posible el Magazine en Familia. Este programa lo vamos organizando por temporadas. Cada temporada tiene 13 capítulos. Esta es ya la novena temporada. Es decir que gracias a Dios, gracias a ustedes y gracias a quienes hacen posible esta producción, pues ya llevamos más de 100 programas. En esta ocasión, la novena temporada va a estar dedicada a algo que es muy cercano a nuestro pueblo colombiano, algo que con toda seguridad ha estado también muy próximo a ti. Y cuando se mira cómo está la práctica religiosa, siempre la pregunta es si la gente asiste o no asiste a la misa. Se puede decir que la misa es algo tan común, es algo tan nuestro, es algo tan cercano que la participación en la Santa Misa se ha convertido como en un indicador de cuál es el nivel de fe o si la fe está creciendo o está disminuyendo. Como sacerdote católico, por supuesto, eso me hace pensar, porque entonces yo digo, oye, si es tan importante la misa, ¿la conocemos? ¿Conocemos nuestra liturgia? ¿Conocemos qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que celebramos? ¿Por qué nos ponemos de pies? ¿Por qué nos sentamos? ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Se trata de unos aeróbicos? ¿Se trata de un ejercicio únicamente para que la gente no se duerma? Yo pienso que a medida que se va conociendo, a medida que se va apreciando y se va disfrutando lo que hacemos en nuestra vida de oración, también se aprovecha más. Yo creo que cuando se habla de estar en familia y cuando se habla de la vida de familia, pues todo eso es parte de la vida de familia. La religión, ciertamente, es una de las dimensiones de nuestra vida. Con el máximo respeto y cariño hacia otras expresiones de fe, hacia otros cultos, hacia otras religiones, pues yo quiero que esta novena temporada sirva para que conozcamos un poquito mejor la liturgia dentro de nuestra iglesia católica. Para los que somos católicos, estos minutos de cada capítulo de nuestra novena temporada van a servir para ir recibiendo como pildoritas, ir recibiendo poquitos de información que los vamos a aprovechar al máximo. Si de pronto hay algunos que no comparten nuestra fe católica y todos, repito, merecen nuestro respeto y todos son bienvenidos, pues yo les invito a que se queden en la sintonía. Les invito a que se queden y conozcan más de cerca qué es lo que creemos los católicos, qué es lo que nosotros afirmamos, celebramos y vivimos en nuestra liturgia. Así que ese es el propósito de nuestra novena temporada. Vamos a hablar de la liturgia y por hoy solamente un detallito etimológico. ¿De dónde vendrá esa palabra liturgia? Pues viene de dos palabras griegas, una es laos y la otra es ergón. Laos quiere decir pueblo. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, la palabra laico. Y ergón quiere decir trabajo, energía. De modo que la palabra liturgia etimológicamente quiere decir el trabajo de todos. Es decir, lo que todos hacemos. Eso es lo que significa liturgia. Es la celebración de todos. Es lo que todos hacemos. Por supuesto, esta definición ya implica que no vamos a la liturgia a ser espectadores pasivos, sino vamos realmente a tomar parte en algo que nos interesa, que nos concierne y que nos va a hacer mucho bien. Que Dios los bendiga.